...activo, por lo menos en 17 provincias. Hay 7 provincias que todavía están con reclamos gremiales, todavía no acordaron paritarias, no es el caso de la provincia de Buenos Aires, que no solo acordaron paritarias, sino que expresamente los gremios docentes apoyan la candidatura de Axel Kicillof para reelegir como gobernador. Pero, les decía, hay 7 provincias en las que todavía no acordaron los salarios docentes, hay casos en donde han tenido paritarias de un aumento del 35% hasta julio, pero esto parece que para el presidente Alberto Fernández es nadar en la abundancia, porque desde Chaco, donde fue para hacer el acto inaugural en una escuela, una escuela que se llama René Favaloro, dijo que ahora la preocupación de los docentes no es ganar poco, sino ganar demasiado. Escuchemos. Cuando llegué al gobierno, la preocupación de los maestros era ver cómo mejoraban un salario que se había caído al fondo del pozo. Y ahí con la alegría escucho que su preocupación es que no tengan que pagar ganancias, porque sus sueldos han crecido de tal modo que empiezan a haber sido afectados por el impuesto a las ganancias. Un maestro inicial hoy tiene un sueldo digno. Y esto está bien, claro que está bien, porque el ser maestro es una vocación, pero es además un trabajo, y es un trabajo muy importante, porque son los que educan y enseñan y penetran con normas de cultura a nuestros hijos. Bueno, lo que para el presidente es un salario digno, 130.000 pesos, recordémosle que la canasta básica total está en 163.000. O sea, por debajo de la línea de la pobreza. Exacto. Bueno, después en un ratito les voy a contar también cómo viene la interna, se están preparando los discursos para la inauguración del periodo de sesiones en el Congreso, en la legislatura de la Provincia de Buenos Aires, y hay preocupación porque va a ser un discurso muy electoral. Exactamente. Eso es el miércoles primero de marzo, el día de la Asamblea Legislativa, donde el presidente da su discurso diciendo qué bien todo lo que hizo y diciendo voy a hacer tal cosa en lo que resta del gobierno. El tema central es, primero, si va a ir Cristina o no. Se supone que si va a ir. Obviamente toda la lupa va a estar puesta en si se saludan, cómo se saludan, si se besan, no se besan, si se tocan, no se tocan, si le habla, no le habla, si lo putea o no lo putea, como lo hizo alguna vez que lo recibió ayer. Sí, que lo retaba. Que lo retaba. Así que ya vamos a ver todo eso, obviamente. Y el otro punto va a estar en ver si van los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia, porque quizás el presidente, en su discurso, haga alusión justamente al juicio político que se le sigue, idea que mandó el propio presidente Alberto Fernández. Así que ese momento también va a ser clave en el discurso. Y con respecto a la educación, este presidente, que hablaba de esta manera sobre el tema de la educación, es el mismo presidente que dijo, en plena pandemia, no importa si los chicos pierden un año de colegio, no hay ningún problema. El presidente es un... A ver, es un señor al cual no le interesa la educación. No le interesa. No tiene una política basada en mejorar... No la tuvo en los cuatro años de gobierno. No fue un gobierno que se preocupó por mejorar los ciclos lectivos, la educación en la República Argentina. Les importa un pito. Es más, todo es para relajar. Menos sacrificio, menos estudio. No importa si te llevas la materia. ¿Cuántas te querés llevar? ¿Tres? ¿Seis? No importa. ¿Por cuántos años? ¿Dos años? ¿Tres años? No importa. Al final, te vamos a regalar el título. Es una verdadera vergüenza, lo cual es una catástrofe en la República Argentina. Bueno, muy bien, señores. Está Pilar Rahola. Pilar, ¿qué tal?